Música Imagíname feliz, así será como un cuento Imagínate un desnid, solo un tapiz de fiel Luego escribiré, para que llegue el invierno Rodaremos y el jardín será el vestido del mar Luego otra vez a vivir, luego primavera y invierno Imagínate el balcón, con un sacra de baile Como quien te hace reír y te besará atrás Voy a una canción sin ti Imagínate un perdón por lo bailado No te quiero tanto, sin salvarte No te reavivar de estantes Poseo en tus labios, revita extraerá Queriendo ser viento, tengo demasiada tiempo Y ya para ser feliz Tengo que salir de aquí, me estoy volviendo Una cara que tiene en el hundido Que busco la tuya al futuro y me encuentro Solo cuando veo lo siento De un colibri de palabras, ventas sin significado A una garganta que canta Un medidor de pasar Aún no es tarde es mañana Aún me quieres cañar Imagínanos sin mar Lujeros mojados, dos acantilados Y un barco de vela Aún me abrazo a largo de la sonido celta Recoger lo que ha dejado una maría Llena y pasea descalzos Puesto a tesoro y tú Dices que te quedas y nunca acabas de verá Vamos a ver Que te molestrar de vivir Somos dos barcos parados Somos marchado y machín Vamos a mirar Hay otro pleno aquí Vamos rodando escasos Vamos a ir y nos ir Vamos a mirar 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 Vamos a mirar